Y el senador demócrata y candidato a la presidencia por la Alianza Bolivia dice no, Oscar Ortiz, señaló que mañana, Día del Mar, no habrá nada que celebrar. La sentencia de la Haya ha dicho, ha puesto el fin de un ciclo, quizás el fin de una era, pero no se puede cerrar este ciclo sin que los responsables de esta vergonzosa derrota le rindan cuenta al país, dice. Mañana será un 23 de marzo, muy triste para los bolivianos. Porque después de la vergonzosa derrota de la Haya, hasta hoy no hay nadie que asuma sus responsabilidades, ni siquiera que le diga la verdad al país. Obviamente rendiremos homenaje a nuestros héroes. Reiteraremos nuestro compromiso a que nunca renunciaremos a la salida al mar, porque necesitamos el acceso al mar. Pero al mismo tiempo, debemos reclamar de que los responsables rindan cuenta, que le digan la verdad al pueblo boliviano. No es momento de pasar página, es momento de que se establezcan responsabilidades y se diga la verdad. Y por eso yo sigo insistiendo en que se debe conformar una comisión especial legislativa para investigar todas las acciones y todas las responsabilidades que hubieran con relación a esta demanda y al resultado adverso. Y sobre ese debate, comenzar a trabajar lo que en el futuro deberá ser una redefinición de nuestra reivindicación marítima y al mismo tiempo de la política exterior de relacionamiento con Chile. Lo que está claro es que quienes usaron el tema del mar para buscar ganar popularidad, fracasaron y le dieron a Bolivia la peor derrota después de la guerra del Pacífico. Y tienen que explicarle al país, tienen que asumir sus responsabilidades, tienen que rendirle cuentas al pueblo boliviano. Y Pamela Flores, representante de la plataforma Portimujer, invitó para mañana a la gran marcha fúnebre, dice así, por el día del mar, será desde la plaza principal hasta la plaza Avaroa a las 9 de la mañana y piden a la población vestir de negro, ya que gracias a lo que hizo el presidente Bolivia, ha perdido el mar para siempre, así dice Pamela Flores. Mañana, como es 23 de marzo, estamos haciendo las plataformas ciudadanas una gran marcha, invitamos a toda la población cruceña, a toda la población boliviana. La marcha va a partir desde la plaza principal, va a ser el recorrido hasta la plaza Avaroa. Esto con el objetivo del Día del Mar y darle un mensaje claro y contundente. La población sabe que gracias al presidente Evo Morales hemos perdido definitivamente el mar. Eso lo sabemos muy bien, lastimosamente no tenemos nada que festejar, es por eso que la marcha será fúnebre. Invitamos a las personas que puedan ir vestidas de negro entero y si no pueden venir vestidas de negro entero no hay problema. La cuestión es estar presentes y hacernos sentir y hacer gritar nuestro grito de Bolivia dijo no y también de ver esta situación de lamentarnos por la cuestión del mar. ¿A qué hora va a ser esto? A partir de las 9 de la mañana, recalco nuevamente, desde la plaza principal hacia la plaza Avaroa. ¿Cuántas personas esperan? Van a estar, están invitados toda la población cruceña, toda la población boliviana. Invitamos y convocamos a las organizaciones cívicas, al Comité Cívico Pro Santa Cruz. Invitamos también a los partidos políticos que puedan estar presentes con su militancia. Invitamos también instituciones, sindicatos, federaciones, a toda la sociedad cruceña y boliviana y por supuesto a ese 51.3% que votó no el 21 de febrero. ¿Cómo toman ustedes que ahora el presidente ha dicho que su mensaje por el día del mar de mañana va a ser un mensaje pidiendo un diario? Muy tarde su reacción del presidente. Eso deberían haberlo pensado antes de poder hacer la denuncia. Yo no sé por qué se ha dejado convencer o qué clases de asesores tiene cuando se sabía muy bien cómo iba a ser la situación con Chile en sus negociaciones. Lamentamos que haya pasado esto porque no solamente se perjudica al presidente Morales, ha perjudicado a todo Bolivia que realmente siempre hemos anhelado y añorado tener un mar. Y ahora que después de esta denuncia, después de haber esta demanda con Chile, recién quieran un diálogo cuando debió ser primero, en primera instancia, esa actividad, esa situación. Y el dirigente del movimiento socialismo, Darwin Chocribe, ha calificado la marcha o la movilización de las plataformas del día de mañana como una payasada. Es algo político, ha manifestado, más bien dice que deberían ayudar a investigar la corrupción en cotas. Bueno, son distintas las actividades que se realizan, estamos acostumbrados. Y siempre no que renazca la esperanza de que en algún momento los bolivianos tengamos una salida al mar. Hemos visto los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno y eso siempre hay que valorar. Que el presidente Evo, desde que asumió, se puso la camiseta de Bolivia en distintos temas y el tema del mar nunca lo dejamos. Se han hecho los alegatos que correspondían. Lamentablemente, uno de los fallos no salió a favor, pero siempre la esperanza de poder tener una salida soberana al Pacífico y aplaudir y reconocer ese esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno por luchar día a día por tener una salida soberana al Pacífico. ¿Cómo ve esta acción que va a tener las plataformas de marchar de forma fúnebre, viendo que gracias al presidente se perdió el mar, ellos afirman? Imagínense, qué irónico. Y de verdad que creo que ya es una payasada más a la que ya estamos acostumbrados con las plataformas políticas, porque de Ciudadanos no tienen nada. Creo que deberían ellos ponerse la camiseta de Santa Cruz y ayudarnos a investigar el tema de Cotas, la corrupción de Cotas, en vez de estar haciendo una payasada en un día tan importante para los bolivianos como es el Día del Mar. Ellos critican que el presidente busque ahora el diálogo. ¿Debía hacerse el diálogo al principio, dicen? Bueno, ellos siempre van a tratar de desprestigiar cualquier labor que haga el presidente. Creo que es de más darle importancia. Ellos, su trabajo, el único trabajo que tienen es desprestigiar la imagen del presidente Evo y nos parece una payasada más a la que van a demostrar mañana. De todas maneras, siempre hay que valorar el trabajo que hace nuestro gobierno. Recuerden ustedes, cada 23 de marzo solamente se recordaba, y nos debemos acordar cuando estábamos en el colegio, ¿no? El Día del Mar y no pasaba más. En cambio, el presidente Evo en su gobierno, día a día ha estado peleando en los distintos escenarios políticos internacionales, haciendo prevalecer o explicando el derecho que tiene Bolivia a tener una salida soberana al Pacífico y también explicando cómo nos arrebataron en su momento una salida soberana al Pacífico.